Invitado de lujo, Jeber Vera. Así es, Coquito. Bueno, estamos con Jeber. Vera, bienvenido. Qué bárbaro. ¿Todo bien, Jeber? Qué bárbaro de estar con ustedes. Bueno, un placer tenerte como siempre. El tema. ¿Adiós a las rubias? ¿Se puede decir que ya no hay más rubias? No, no se puede decir adiós a las rubias. Pero, sí, de alguna manera, bienvenidas las castañas. ¿Qué pasó? Viste que la moda es cíclica, las tendencias son cíclicas. Y las mujeres, vos me decías, las mujeres porque quieren ser rubias. Yo te decía, bueno, siempre tuvimos el ícono de la baileza, Marilyn Monroe, Mike West, Kim Novak. Los caballeros las prefieren rubias. Entonces, la idea es de la rubia. Pero no a todo el mundo le queda bien al rubio. ¿Y de dónde surge? Es como decís, es una moda de que... Bueno, esto, indudablemente, es pospandemia. No, tal vez que hay lugares en el mundo donde las mujeres por meses y meses no pudieron ir a la peluquería. Ahí se descubrió su color más oscuro, sus canas. Se empezaron a dar cuenta que un poco más oscuro no le quedaba mal, que le resaltaba un poco más las facciones. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú tenés el cutis muy claro y tenés el pelo rubio, se te dibujó la cara. Te quedaste sin rasgo. La piel y el pelo tienen el mismo color. Entonces, vos lo que necesitás es resaltar o ocultar los rasgos que querés ocultar. Depende del color. Del grado. Claro, depende de la tez. Y, sobre todo, yo quiero hacer hincapié en la edad. Digo, porque cuando sale moda, bueno, de los 25 a los 45 años después, de los 45 años, también se usa. La moda no es de 25 a 45. La moda es de 25 hasta que te mueras. Ahora, ¿qué tengo que tomar en cuenta a la hora de hacer ese cambio? Porque es un cambio bastante radical, ¿no? Y las ganas que tengas de cambiar, de verte y decir, bueno, esto realmente, estoy aburrida, no me veo bien, me veo muy pálida, la facción es, la cara me queda lánguida, entonces necesito luz y sombra, necesito castaños, necesito darle marco a la cara, que eso es lo importante. Ahora, ¿me ves rubia a mí? Pero ni loco. Ni loco. Pero, por ejemplo, si me decís que algún día se te ocurre hacer cobre, encantado. Te dejo cobre. Y me encantaría, digo. Pero bueno, hay gente que no tiene la tez ni las facciones para ser rubia. Y ahí, que le guste. Aparte, yo lo único que le pido a las mujeres es que se animen, que se animen a hacerlo. Si después lo quieren, vuelven para atrás, vuelven a ser rubia. Digo, pero realmente la tendencia, ¿viste? Todas las famosas, todas las famosas, inclusive acá, todas las famosas empezaron a oscurecerse el pelo. ¿Y qué, cómo queda el cabello? Porque en este proceso... Y bueno, ¿qué pasa? Justamente, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de la línea de croma que es para que no se te fuga el color? El cabello viene muy sufrido por la temperatura, por la sal, por todo. Viene, ¿no? Entonces, indudablemente, el color se fuga más rápido. Entonces, el que la estás tenía un producto que era para el color. Ahora tenemos la misma línea con mucho más profunda porque no solo evita que se te vaya el color, sino que te nutre, que es lo que necesita el cabello. Nutrirse, cerrar la cutícula para no expulsar el color. Porque hay mujeres que le importa muchísimo que el color se les desvanezca. Ese mismo color que a veces... El mismo la peluquería, vos decís, te quedó un poquito oscuro, después con los lavados se te aclara. ¿No? Cuando te quedó muy oscuro para zafar un poco. Pero es verdad. Entonces, bueno, para que eso no pase, ¿no? Pero ya tenemos una línea para eso. Y con la continuidad, ¿cuántas veces se recomienda lavarse con shampoo el cabello? Cada vez que tengas el cabello sucio. Si lo tenés todos los días, todos los días. Siempre y cuando recurras a tu profesional de confianza, te recomiende el producto que tú necesitas, que son productos profesionales, no de venta pública, son totalmente personalizados después del diagnóstico. Porque aparte, nosotros lo que hacemos cuando la mujer viene al salón, lo primero que hacemos todos los días, gota a gota, es tratar de que esa mujer se amigue con su pelo. No le lleve a contra al pelo. Entonces, digo, bueno, si venís con el pelo muy poroso, bueno, indudablemente el color se te va a jugar más rápido. ¿Y qué pasa con la coloración en el cabello? Los productos hoy en día tienen otra tecnología de lo que eran antes. Nosotros trabajamos productos o sea, sin amoníaco, ¿no? Tiene monodetanolamina, no agrede la fibra capilar como otros productos que tienen, sí, y que no dejan ser mejores ni peores, apuntan a otra cosa. Nosotros apuntamos mucho a la salud capilar. Y las mujeres lo notan, porque solo lo notan que al no tener amoníaco no tiene olor. Antes de los olores era que empezó a llorar. Bueno, ahora sí. ¿Qué me pusiste? Le cambiás a veces a una misma línea que no tiene amoníaco, pero igual la fragancia por el color, las mujeres se... Ustedes están muy informadas últimamente. Sí. Bueno, gracias a ustedes. Bueno. Bueno, trajiste una clienta que fue al salón. Hablando de todo esto, de animate, ¿por qué animate? Y por qué amigate con tu pelo, quiero mostrar unas imágenes de una señora que llegó al salón con este pelo. Este pelo viene de brushing, de planchita, le hicimos el diagnóstico, como lo hacemos siempre, ponemos metal y toc para sacar todos los metales, todos los tratamientos paso a paso que te digo yo para el servicio. Procedimos primero al corte, hacemos un corte rebajado para que no tenga longitud, no tenga peso y los rulos se le formen, oscuricemos el pelo y mira cómo quedó. Estos son sus rulos. Ese es su pelo, no está penada, ese es su pelo. Que ahí oscureció pero en una zona más. Exactamente, por eso no es que oscurecer y pasar a tener tu color. Claro. No, no. De repente sí, si alguien quiere hacer el cambio. Sí, indudablemente que sí, pero bueno, por eso te digo, anímense mujeres, háganlo, siempre hay tiempo para volver atrás o para disfrutar el nuevo cambio. Muy bien, como siempre, un placer. Igualmente, contento de ser acá. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Dale. Y ahora, vamos.